Una llamada al 1-2-3 alertó a la policía sobre el maltrato a un menor en una casa ubicada en la vereda San José del Corregimiento de San Antonio de Prado de Medellín. La primera patrulla que respondió al caso encontró al niño de siete años con una de sus piernas encadenada. En la vivienda también se encontraba la madrastra del menor afectado, quien fue detenida por la policía al parecer por tener responsabilidad en el maltrato. Una señora de 22 años, situación que al parecer era recurrente. La señora es capturada, el menor es llevado a un centro asistencial. El niño de siete años, quien también presenta síntomas de desnutrición, se encuentra bajo observación médica, mientras que la mujer detenida deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar.